cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acompáñenme a preparar un delicioso almuerzo el día de hoy vamos a condimentar carne de res con pimienta comino sal y pues ajos obviamente o simplemente lo pueden condimentar con sal y ajos ya dependiendo el gusto cada quien dejamos reservar por un tiempo y luego vamos a sellar en aceite un poquito nada más vamos a sellar a fuego bajo por ambos minutos hasta que nosotros creamos que ya está luego reservamos ahora sí agregamos cebolla en cuadritos vamos a sofreírlo muy bien a fuego también bajito para que se sofría muy bien una vez que hayamos hecho eso también vamos a agregar bueno yo agregué ají panca ají amarillo agregué también ajos bueno lo demás se me olvidó grabar bueno yo creía que estaba grabando al final no se grabó nada pero bueno como pueden ver eso es todo lo que yo voy a necesitar y pues sal y obviamente la carne como ya tenía un poco de condimentos ya al adrezo ya no agregué nada una vez que ya esté listo el adrezo vamos a agregar el arroz la cantidad que vamos a utilizar obviamente ya estaba bien lavado previamente lo sofreímos ahí por unos minutos sin agregar nada de agua una vez que hagamos todo ese procedimiento ahora sí también agregué un chorrito de chicha de jora ustedes pueden agregar cerveza negra yo no tenía así que simplemente pues agregué lo que tengo en casa así de fácil y sencillo es preparar un arroz con carne de res muy fácil una vez que ya esté a todo agregamos la carne esto movemos probamos la sal y si ya está pues ahora sí pueden agregar la verdura de su preferencia yo sólo tenía zanahoria así que agregué en cuadritos pueden agregar alberja choclo las verduras de su preferencia yo sólo tenía esto así que pues no me complique y agregué solo lo que tenía agregamos agua la cantidad del arroz y listo corregimos la sal tapamos y hasta ahí si dejamos cocinar por unos 20 o 30 minutos cuando ya está bajito el agua quiere decir que bajamos el fuego y dejamos cocinar ahí pues tranquilamente y no y no tenemos cuidado que se va a quemar porque el fuego ya está bajito así nos quedó como pueden ver tenía muy buena pinta y así de fácil preparamos un almuerzo el día de hoy muy rápido agregamos al final planto pueden agregar perejil y acompañamos con su rica ensaladita no espero les guste no se olviden de apoyarme con su like compartión chao